Buenas noches. Así me gusta de todo, quietud. Hemos venido de muy lejos para hablaros de aire. Hoy vengo a hablaros de aire. Nuestra amistad era aire. Todo el amor era aire. Los planes de gloria aire. Y no existen ya mi lucidez era aire. Y no existen ya mi lucidez. Se va y como está hecha de aire, como humo se irá a confundirse con el aire. Y no existen ya mi lucidez. Y no existen ya mi lucidez. Y no existen ya mi lucidez. Si me gustan, ya no existen ya mi lucidez. ¡Gracias! 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 Ricardo ardiendo, perdido en el tiempo, en una tormenta gracial Ricardo ardiendo, bautismo de hielo, el buen meteorito se hunde ya. Me voy a arrancar el pecho y gritar que no volverás y siempre te acompañarán los dioses del mar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos agarraremos a Ricardo ardiendo, el nuevo Moisés Sideral. Me voy a arrancar el pecho y gritar. La vida será, cuenta y jugar, y no dudaré en dejarme la piel, vivir y sangrar, vivir de verdad. Y siempre te acompañarán los dioses del mar. Donde estés, donde estés, la vida será, cuenta y jugar, donde estés, donde estés. Gracias. Cirujano de amor. Y siempre te acompañarán los dioses del mar. Verás, tú que estás en el mar. Segur bestia, eres un vindecisiro. Yo solo quiero que me quieras darte una oportunidad. Tras el desarrollo del amor que ha sido de felicidad. Tras el marcapasos de amor, trasplante de felicidad. Tras el marcapasos de amor, trasplante de felicidad. Solo quiero que me quieras yo. Soy dibujado, pata físico. ¡Suscríbete al canal! Peppa de gas, chanca toda tarifo. Peppa de gas, o便 viaje a tu alma. Obede a tu alma, obede a tu alma Alicia, sé mi vida, sé mi rompecuellos Alicia, sé mi vida, sé mi rompecuellos Sé mi vida, sé mi rompecuellos Vem pra pegar, desveiga, toca caliço Vem pra pegar, desveiga, toca caliço Alicia, sé mi vida, sé mi rompecuellos Alicia, sé mi vida, sé mi rompecuellos Alicia, sé mi vida, sé mi rompecuellos Alicia, 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 sé mi rompec borders Alicia, sé mi rompecNow, sé mi rompec항 Y con la piel, tu radiografía en átomos, ya lo ves. Ya está aquí, otra vez, ya viene, ya viene la intradición. La panalición del amor y del dolor, y si una yo seguís, no, hoy no. Y bien, hacerse viejo que será, ser un despobo quizás, pero digno y con ley moral. Contregarse al hedonismo, a todo individualismo, satánico asesino, al final. Intradición, la panalición, el amor y del dolor, y si otra yo seguís, no, hoy no. La venda se cae, los ojos irradian, mal rayos que parten. En fin, hacerse viejo que será, ser un despobo quizás, pero digno y con ley moral. Contregarse al hedonismo, o al sadismo, dime que es mejor, dímelo tú mi amor. Dímelo tú, mi amor, que ya no sé, ya no sé lo que sé. Podría ser tú, mi amor, que ya no sé, 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 ya no sé. Podría ser tú, mi amor, que ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé. Podría ser tú, mi amor, que ya no sé, ya no sé. Podría ser tú, mi amor, que ya no sé, ya no sé. Gracias, gracias. Esto es, mi amor, que ya no sé. Esto es, esto que viene es vivir dentro de la mente del monstruo. Esto es como vivimos nosotros cada mañana Somos ricos potentados Llenos de amor Un momento, joven Llenos de amor De dinero al por mayor Conseguir para mí Lo de los demás El sonido de mi mente es diferente de lo normal Como se atrevió De dónde estoy Que me han dicho que sus diarios me llaman a mi ladro Tengo, 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 tengo Tú no tienes, tienes, tienes nada Yo vengo, vengo bien despierto Y mi dinero llevo de montaja Tengo, 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 tengo Tú no tienes, tienes, tienes nada Yo vengo, vengo bien despierto Y mi dinero llevo de montaja Y mi dinero llevo de montaja Y mi dinero llevo de montaja Sordo a la muerte, mía y de los demás, solo al sufrimiento ajeno y a mi propia humanidad. Ciego a la verdad, ciego de verdad, ciego al sufrimiento propio y a mi ajeno a humanidad. Tengo, 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 tú no tienes, tienes, tienes nada y yo vengo bien despierto y primero llego de mortaja. Tengo, 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 tú no tienes, tienes, tienes nada y yo vengo bien despierto. Tengo, 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 tú no tienes, tienes, tienes nada y yo vengo bien despierto y primero llego de mortaja. Tengo, 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 tú no tienes, tienes, tienes nada y somos, yo vengo bien. Tengo, 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 tú no tienes, tienes nada Es mi sangre lo que llueve sobre ti. Es mi sangre lo que llueve sobre ti. El mundo está salvo pero yo no, tienen risa que es como una nube, la materia de esta canción ni se crea ni se destruye. Es mi sangre lo que llueve sobre ti. 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 El que me hace que tiemble y que me muera Mi pecado de muerte, el que más debe comportar El que me hace que tiemble y que no quiera nada más Un ajed turbio está a caer, es un humano a medio hacer Y yo también caeré Sabes que coge lo del mismo pie Es el niño que pierde, el que altera y que transporta El que te hace encontrar, el amor de mí El amor que más duele, el que altera y que transporta El que te hace temblar y perderte en él Hoy me he enterrado de que el aire estaba limpio ¡Corre, aire! Hoy me he encontrado que me dejó tirado mi amigo ¡Corre, aire! Un ajed turbio está a caer, es un humano a medio hacer Que se desdobla en otra piel Y se desdobla en otra piel Un ajed turbio está a caer, desde el duro infierno ¡Durbo, allez! Un ajed turbio está a caer, es un— Él te tuvo Él te tuvo Él te tuvo El detonador Lo encontré Sin buscarlo El detonador De almas Almas en flotación Al caer la tarde Entre tú y yo Almas en flotación Almas en flotación Almas en flotación Que no Lo separe nadie Mis estomagos Lo saben Almas en flotación Continua Continua Caerán Y Reventarán La tierra Almas en flotación Con promiscua Caerán Y Rebrotarán La tierra Que pisas De almas en flotación De almas en flotación De almas en flotación El más vendrá el detonador de hemorragia mortal. 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 Otra canción de amor. No me importa si me tengo cuando quiero, ya sabes que siempre se me pone duro el alma de tocarte, acariciarte con los tiempos. No me importa si me tengo cuando quiero, ya sabes que siempre se me pone duro el alma de tocarte, acariciarte con los tiempos. No me importa si me tengo cuando quiero, ya sabes que siempre se me pone duro el alma de tocarte, acariciarte con los tiempos. No me importa si me pone duro el alma de tocarte, acariciarte con los tiempos. Soy un chucho, un perruzo, tengo sed y hambre. Tengo sed, tengo ganas de meter San Ignacio, San Farmacio, sálvame delante. Sálvame, que me quiero poner bien. Al volverte hay un perro detrás. 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 Señora, aparte sé que me quiero por el bien Si preguntáis por mí, me contareis aquí Disfrutando del tiempo que me queda por vivir Siempre procuré beber la vida intensamente Disfrutando cada trago que me queda por vivir Respiré la vida como nadie más Aprovechando el tiempo que me queda por vivir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Todo el amor del mundo lo derrocharemos tú y yo Cada segundo de tiempo que nos queda por vivir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir Y entre varilla y mundo, y entre varilla y mundo, Inés Goytán, la cartera del milagro, y entre varilla y mundo, y entre varilla y mundo. Inés Goytán, la cartera del milagro, y entre varilla y mundo, y entre varilla y mundo, Inés Goytán, la cartera del milagro, y entre varilla y mundo, y entre varilla y mundo. Inés Goytán, la cartera del milagro, y entre varilla y mundo, y entre varilla y mundo, y entre varilla y mundo. Inés Goytán, la cartera del milagro, y entre varilla y mundo, 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 y entre varilla y mundo. Inés Goytán, la cartera del milagro, y entre varilla y mundo, y entre varilla y mundo. Inés Goytán, la cartera del milagro, y entre varilla y mundo. Inés Goytán, la cartera del milagro, y entre varilla y mundo, y entre varilla y mundo, y entre varilla y mundo, y entre varilla y mundo. ¡Gracias! 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 Buenas noches Gracias por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!